¡Suscríbete al canal! ¡Grabando para Yomax, Internacional Producciones! ¡Y para Producciones Salazar! ¡Oye, Máximo Salazar! No será fácil olvidar a que se morde corazón No será fácil olvidar a que se morde corazón Yo te entregué todo mi amor pero tú lo traicionaste Yo te entregué todo mi amor pero tú lo traicionaste Aprenderé a olvidar Como un día te ame, mi amor Aprenderé a olvidar Como un día te ame, mi amor A que mis ojos lloren más pero te juro te olvidaré A que mi corazón llore más pero te juro te olvidaré Aún que me duele el corazón Intentaré a olvidar Papicha, amigo mío A veces es tan difícil tomar esta decisión Pero ¿qué más queda? Es imposible que ella y tú continúen juntos Amigos Amigos No me tengan pelo Salud, salud ¡Pásame la charla! No será fácil olvidar a que se morde corazón No será fácil olvidar No será fácil olvidar No será fácil olvidar A que se morde corazón Yo te entregué todo mi amor pero tú lo traicionaste Yo te entregué todo mi amor pero tú lo traicionaste Te arrancaré Te arrancaré De mi corazón Al que te quiera te arrancaré Te olvidaré Te juro lo haré Porque no quiero más padecer Te arrancaré De mi corazón Al que te quiera Te arrancaré Te olvidaré Te juro lo haré Porque no quiero más padecer ¡Oh, oh, vaya! ¡Rico! Bailemos Gozemos Por todo el Perú ¡Como dices! Los fieles del escenario Vidal Guamadi Yom Pacheco Silvio Quispe ¡Pirula! ¡Elvis Rósulo! Para mi gente linda de Puerto Maldonado Mazuco Guaypetue Delta 1 Delta 2 ¡Allá vamos Papicha! Bailando Gozando Gozando Bailando Toma 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 tu chelita Toma tu chelita Pero en la vista Sírvete Yendo Papicha Toma 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 Gracias por ver el video